Juntos vamos a hacer el camino, nada es imposible que estamos vivos. La fuerza del corazón todo lo ha vencido, tú y yo vamos a hacerlo, juntos vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacer el camino, nada es imposible que estamos vivos. La fuerza del corazón todo lo ha vencido, son muchos los establecimientos educacionales y jardines infantiles que se han acercado en esta jornada al Banco Chile para hacer su ganación a esta noble causa, la Teletón. Y hoy también, como escuelas y establecimientos rurales y municipales y particulares también, ha llegado a constitución la Escuela de Junquillat. Así que nos vamos a acercar para conversar con los niños. ¿Cómo están niños? ¡Bien! ¡Bien! ¡Con ánimo! ¡Bien! ¡Sí! Bueno, aquí estamos con los niños. ¿Cuántos vinieron? A ver. ¡Veintinueve! ¡Veintinueve! Muy bien. Y cuéntenos un poco, ¿a qué vinieron acá con discusión? A dejar la plata para la Teletón. ¿Sí? Ajá, y para los niños de la Teletón. Oye, pero por ahí un pajarito me contó que llevaban harto tiempo trabajando, ¿verdad o no? ¡Sí! Sí, a ver, ¿quién me puede contar qué es lo que hicieron? A ver. ¡Vente! Ah, no, otro, otro. A ver acá. Ah, sí, más rifa. Por ropa de color los viernes, 200 pesos. Las rifas, 50 pesos. Así fuimos juntados a plata hasta venir a la Teletón. Ya, qué bueno. A ver, acá, cuéntenos usted, ¿y contenta de poder estar acá o no? ¡Sí! Sí. ¿Trabajaron harto con entusiasmo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Con harto entusiasmo! Ya. ¿Quién más? A ver, a ver, ¿quién más quiere contar, pues? Acá, ya. ¿Usted cómo se llama? Antonia. Antonia, de la Escuela Rural Mirafunquillat de Constitución. ¿Contesta de estar aquí en el banco? Sí. Oye, ¿por qué quisieron hacer esto de juntar dinero para la Teletón? Porque queremos ayudar a la Teletón. ¿Ustedes encuentran que es importante ayudar a la Teletón? ¡Sí! ¿Y por qué? Porque la Teletón lo cura mucho. Sí. ¿Quién más considera que es importante ayudar a la Teletón? ¿Yo? Porque la Teletón hay que ayudarla para que los niños que están allá estén bien y no estén mal. Ya. Oye, vamos a conversar con la profesora, ¿eh? Con la profesora acá, con Angélica. Angélica, ya, nos va a contar a la tía Angélica. Están toda la profesora acá, la tía Tona, acá. Vengan para acá, vengan para acá. Venga, ¿dónde están? Acá. Aquí vamos a conversar con todo el equipo de la Escuela Junquillar. Ya, junto a los niños que se han acercado acá. Angélica, cuéntanos a los niños qué es un trabajo que han hecho durante harto tiempo. Sí. Comenzamos organizándonos hace varios meses ya. Lo importante que es una actividad de ellos. Igual agradecerle a las familias que nos apoyaron, los papás, las mamás, que gracias a ellos también es este aporte que estamos haciendo en la Teletón. Los niños súper felices. Todos los días, los más chiquititos, hicieron rifa. Los más grandes hicieron la ropa de color. Así que súper contentos, felices. Lo pasamos súper bien con las actividades. O sea, lo que rescato de esto es que fue una iniciativa de ellos. ¿Ya? Y así que nosotros como un aporte, un aporte, un medio para. Y lo importante que hicimos, redoblamos lo del año pasado. Sí, oye, ¿y esta idea cómo nace? ¿No es primera vez que llegan a Constitución? No, no, es primera vez. Siempre hemos venido, siempre con un pequeño granito de arena, pero ahora traemos el doble de lo que traíamos antes, porque empezamos antes con la campaña y los niños están muy conscientes de lo que es la Teletón, de los niños con discapacidad. Y incluso nosotros tenemos las puertas abiertas en el colegio por si para la inclusión que está tan de moda. Así que, bien, la Teletón es una, claro, la Teletón es una linda labor que realizamos con harto cariño en la Escuela de Conquilla. Oye, ¿y qué nos va a contar el monto? A ver, ¿qué vienen a depositar? ¿El monto? Pero primero, ¿qué les parece si cantamos la canción? A ver, ya, colóquense todo, a ver. Ya, vamos a cantar la canción. A ver, la Escuela de Conquilla, presente acá en Constitución. Uno, dos, tres. No, pero con más ánimo, ni si hacemos el... Otra vez. Otra vez. Ahora. Ya, ¿y qué nos va a contar el monto? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Quién nos va a contar el monto? Tiene que ser con harto entusiasmo y un aplauso también, gigante, ya. Trajimos 122 mil pesos. 122 mil pesos, fuerte el aplauso para la Escuela Conquilla, que ha venido hasta Constitución también para ayudar en esta noble iniciativa a nivel nacional. Así que la escuela rural, como la escuela urbana, los colegios, liceos, están presentes acá en Constitución. Así que nos despedimos de las cámaras de Conti TV, ya. Todos, 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 todos. Y será hasta una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!